¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Maru y esto es La Hora de las Flores. Bueno, en el video de hoy me gustaría que me acompañen a rehacer este arreglo que ya no tiene forma de nada. Fíjense que tiene algunas cromas acá que quiero decapitar y darles un reset para que arranquen con toda esta temporada que viene. Este es el arreglo donde yo tenía originariamente mi Graptoveria debis, que la tuve que sacar porque le entró un hongo y la decapité. Ahora está mejor, pero no la voy a volver a poner acá porque, como les comenté, es una planta que atrae mucho a la cochinilla y siempre me termina infectando a las demás plantas. Así que yo voy a sacar estas plantas, las voy a revisar, voy a cambiar el sustrato y voy a rehacer el arreglo donde quiero que estén estas cromas como protagonista. Voy a agregar otra más y algunas plantas que tengo por ahí dando vueltas. Y como siempre los invito a que se suscriban si son nuevos por acá, que activen las notificaciones y que me sigan por Instagram como La Hora de las Flores con Món. Así que sin más que agregar, comencemos con la historia. Bueno, la primera plantita que quiero retirar del arreglo es esta croma, que ya está bastante grande y fíjense que... Eso si lo voy a sacar por partes, me parece que va a salir entero. Y fíjense que ya los tallos es como que están un poquito alargados. A mí me gustaría que conserve esa forma, pero... ¿Qué pasa? Que los tallos están como, siento yo, están un poco débiles. Y no quisiera que se quiebre. Entonces quiero revisarle un poco cómo están y si no la voy a decapitar. Bueno, voy a arrancar un poquito de raíces porque están ya como bastante unidas. Entonces vamos a arrancar primero con la croma. ¿Ven? Esta... Ah, salió también esta otra. Esta nunca sé el nombre. Si alguien sabe, parece una sedeveria, pero exactamente cómo se llama no lo sé. Esta la decapité porque muchas de estas plantas se les cocinaron los tallos durante el verano, con el sol fuerte del verano. Entonces las tuve que decapitar. Y esta fue una de ellas que, bueno, ya enraizó, está perfecta, pero ahí quedó súper chiquitita. Pero está muy bien, está bien compacta. No le veo cochinilla. Así que creo que no va a tener ningún problema. Bueno, ahí les voy a enfocar un poquito mejor para que vean. ¿Ven que el tallo de las cromas está como viejo ya? Entonces eso a mí me da como desconfianza de que no se la va a aguantar por mucho tiempo. Entonces a mí me parece que lo mejor en este caso es decapitarlas, me parece. Lo que pasa es que ven que tiene hijuelos ahí en la base. Entonces eso también es otra cosa que me pone en duda. Y esta planta seguramente tiene algo de cochinilla dando vuelta. Porque como les decía, en este arreglo todo el tiempo circulaban las cochinillas a causa de que la Debbie todo el tiempo se me... Si bien yo la trataba, lo he desarmado, la Debbie todo el tiempo se apestaba. A ver, ¿qué podemos hacer con estos tallos? Si bien no es una planta que se apesta demasiado, porque la verdad es que fíjense, acá está sacando... Acá tiene esos colores un poco variegaditos. Voy a poner un poquitito de alcohol. Porque no sé, por las dudas que sean cochinillas, ahí también. Entiendo que estas no son varas florales, porque hace poco sacó, alguna de estas sacó varas florales y no eran así. Estos parecen hijuelos, pero bueno, no sé, lo sacó por donde salen las varas florales. Así que en realidad estoy en duda, no estoy segura. Pero ven, miren acá, por acá, hace poco sacó una vara floral y no era así. Así que realmente estoy en la duda si es varas floral o hijuelo. Y estos son los bebés que trae en el tallo. Esta la vamos a dejar separadita y preparada. Tengo también esta otra. Miren qué diferencia entre una expuesta al sol y una... Esta la tenía abajo de mi Echeveria Curls, en mi jardín delantero. Y la Echeveria Curls la tapa totalmente, le tapa al sol. Y si bien no está etiolada, está bastante bien. Bueno, estas están más compactas, pero fíjense la diferencia de color. Y como les digo, eso que no es invierno, porque en invierno les aseguro que se va a poner espectacular. Así que bueno, vamos a ver cómo plantamos esta. La con la que más duda tengo es con esta, porque esta parte del tallo se ve... No está podrido, pero está ahí. Entonces me da un poco de duda. Quizás la corto, dejo el tallo y corto esta y dejo estas dos unidas. Voy a ver, ahora cuando la plante la voy a presentar y vemos a ver cómo quedan. También como para que quede, además, que quede linda. Pero vamos a agregar a esta otra que tengo decapitada. También tengo a esta... Ahora se las voy a mostrar, le estoy sacando algunas hojas. A esta blusón que estaba en la misma situación, tapada por la Curls. Decapitada. Estas vienen todas decapitadas porque como tengo sospecha de nematodos, por las dudas, toda planta que saco de ahí, las estoy cortando. Así que son todos esquejes. Y esta es la Blue Prince, que le salió un hongo en el tallo. Entonces, fíjense cómo la traté. Le corté la parte donde vi negro. Me di cuenta que tenía hojas feas. Y acá le apliqué el fungicida directamente. Así que también la voy a plantar, si puedo, en este arreglo para ver cómo le va. Tengo esta otra. Que creo que era un escapo floral, pero yo la voy a plantar como si fuera un higienesio. No me acuerdo el nombre, pero se los voy a dejar. Es súper lindo. Lo que sí cada tanto lo tengo que podar porque se viene bastante alto. Así que lo vamos a limpiar un poquito y por ahí lo recorto un poco. Este también lo tengo que revisar porque a veces agarra cochini. Pero como les digo, creo que el echarle insecticida dio resultado porque no veo. Por ahora, la Azula, miren qué bonita que está. Esta es una vara floral. De una diffractance. Miren cómo prende. Así como dando varios híjitos. Igual está media feucha, pero después lo que voy a hacer es ver si le puedo sacar los híjitos. Y ahí ya se lo separamos del tallito. Esta no la voy a poner porque no está como que muy linda. Pero esta sí, esta crasula sí. Es una perforata. Acá tenemos un bebé. Un bebé sin raíz. Y la vamos a limpiar un poquito. Así que acá estamos para continuar con este arreglo. Les cuento que pasaron algunos días, como me pasa siempre, que por falta de tiempo lo tuve que dejar por la mitad. Así que ya tengo las plantas listas, preparadas para plantarlas. Las que tenían que cicatrizar, cicatrizaron. Ya tratamos el sustrato que estaba con cochinilla. Así que estamos poniendo un sustrato fresco. Le agregamos algo de abono. Le agregamos tierra de diatomea. Le agregamos algo de tierra de compost. Perlita, como para que quede con buenos nutrientes para estas plantas que vamos a colocar. Bueno, por lo que estoy viendo, por ejemplo, esta. Como les digo, estuvieron un par de días arriba de la mesa. Y el sol fue haciendo lo suyo. Y fíjense cómo está este tallo. Eso es lo que me da la pauta de que a esta la tengo que decapitar. Así que lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a cortarla, yo diría que por acá. ¿Sí? Acá la tenemos. Allá ahí. Estaba la otra croma que tenía. Que como verán, están un poquito deshidratadas. Porque, como les digo, quedaron al sol. Y ahora lo que quiero ver es cómo las voy a colocar. Mi idea es ponerlas acostadas. Porque ellas estaban como así. Pero yo lo que quiero ver es acomodarlas como para que estos tallos puedan enraizar. Y que queden como así, acostaditas así. Así que creo que ese sería el plan. Ponerlas sobre un rincón, que podría ser este. Acá vamos a colocar bastante sustrato como para que los tallos queden sumergidos en el sustrato. Vamos a enterrar bien las raíces. Porque si quedan expuestas se van a secar. Y ya están un poco secas. Pues las dejé demasiado tiempo al sol. Así que, a ver, espero que se esté viendo bien. Vamos a alejar un poquito el trípode. Así, creo que ahí se ve mejor. Ahí, ahí creo que se ve mejor. Bueno. Y entonces, lo que hacemos es acomodar el sustrato de manera que estos, ven, estos tronquitos. Queden como, que los hijitos queden para arriba. Estos hijitos quiero que les dé el sol. No es necesario que queden tapados de tierra los tallitos. Pero sí que apoyen sobre la tierra. Porque ahí es donde van a enraizar. Y por ahí, por acá, broten nuevas. Así que como brotó esta, broten nuevas. Esa sería mi idea. Y quizás por este, este tallito después lo vamos a, lo vamos a esconder un poquito con plantas como para que no quede feo. Pero esa sería la idea. Y este que acabamos de cortar, voy a traer para ponerle ahora un poquito de azufre. Pero bueno, mientras tanto voy a plantar el otro. Ahí, esto lo vamos a cubrir un poquito más. Y esta la vamos a poner como por acá. Ahí. Que la idea es que quede como este sector lleno de cromas. Y esta quizás por acá. Como para que llene todo este, toda esta parte de acá. Vamos a ver. Bueno, acá traje un poquito de azufre. Vamos a colocarle esta croma que acabamos de decapitar. Ahí está. Estamos plantando sobre sustrato seco, así que no va a haber problema. Y estoy viendo a ver qué lugar es el que quede mejor. Si así o así. Pero me gusta más así. Así que creo que esta va a ir acá. Ahí está. Así. Me gusta. Ahora le vamos a ir agregando más sustrato porque ustedes saben que el sustrato nunca alcanza. Bueno, después tengo por otro lado unas blueprints. Que la tuve que decapitar porque le entró un hongo. Y bueno, está en terapia intensiva. Pero ustedes saben que cuando tienen plantas que no arrancan, que no enraizan. Es muy bueno colocarlas en arreglo porque a ellas les encanta. Y eso las ayuda un montón a crecer. Así que yo voy a colocar a mi blueprints acá en este arreglo. Pero antes lo que quiero hacer es darle algo de altura a este arreglo. Porque es lo que me va a marcar un poco. Voy a poner el arreglo así. Y así tiene como un sentido. Quiero ver si ponerlo así. O acá en el medio. Parece que voy a probar de ponerlo como así. Bueno, cualquier cosa lo movemos. Como para que tenga un frente. No es que va a tener cualquier dirección, sino que se va a ver así como lo están viendo ustedes. Creo que se ve mejor. Bueno, y tengo este también. Que creo que ese también es otro senesio. Está un poquito deshidratado. Pero me parece que se va a ver bien acá. Vamos a probar. A ver qué tal queda. El sustrato que estoy colocando está bien seco. Así que por eso puedo cortar. Porque sé que no voy a perjudicar a ninguna suculenta. Después acá tengo otra crasulita. La vamos a poner acá. Tengo esta que es una blusón. También está media feucha. Pero bueno. Quizás. Vamos a poner primero la blue prince. Esta es la que les digo. Que tenía hongo. Miren como la tuve que cortar. Y la traté con fungicida. Esta me gustaría que quede como acá en el centro. Acá, creo. Pero le voy a poner un poquito más de sustrato primero. Porque no me gusta que queden las plantas hundidas. En los arreglos me gusta que queden como bien levantaditas para que luzcan. Si no quedan como deprimidas. Así, ven. Que quede como en una montañita. Mientras las voy mirando porque no quiero meter ninguna planta con cochinilla. Y acá tengo otra chiquitita también. Que estaba ahí al lado. Que la vamos a poner como por acá. Acá tengo otro pedacito de este. Muy bien. Quizás le ponga alguna piedra en el arreglo. Sí. Esperen que voy a buscar unas piedras. Bueno, acá traje algunas piedras. Que va con el traje de Entre Ríos. Y quiero definir el color. O sea, yo lo que quiero pensar es esto. Esta parte se va a poner rojiza en pleno invierno. Y esta en teoría va a estar como más azul con un toque de verde. Entonces yo quiero colocar colores que corten un poco con esos tonos. Como esto que es un poco beige. Miren esta que es bonita. Esta por ahí podría ir como por acá. Y esta quizás la puedo poner como ahí. Y esta acá. O al revés, la chiquita más hacia adelante. Vamos a dejarla acá. Y vamos a ver si las usamos acá o acá atrás. Porque como que le damos también un detalle que no sea todo blanda, ¿no? Después tenemos esta. Que esta también la saqué del arreglo. Que la podríamos poner así como... Porque lo que quiero es de alguna manera esto que no quede feo. Entonces vamos a ver cómo lo podemos... Bueno, acá ya está sacando... Ah, creo que con esto. Vamos a poner un toque. Vamos a ver. Este es el Adolfi. El Adolfi, el Sedum Adolfi. Y quizás con ese podemos disfrazar un poco este tronco para que no se vea feo. Nosotros tenemos un arreglo que tiene cortes así. Que no son tan... Super lindos. Lo podemos disfrazar un poquito con algunas plantas. Después solo va a brotar y se va a tapar. Acá le podemos hacer como todo una especie de caminito amarillo. Queda muy bueno en los arreglos poner como manchas de color. Es decir, yo acá voy a tener una mancha roja, acá voy a tener una mancha amarilla, acá una mancha verde. Porque como que destacan más esos tonos. ¡Suscríbete al canal! No me había puesto el micrófono, así que espero que todo este tiempo me hayan escuchado. Porque entre que hablo bajito y me dejé el micrófono por otro lado, digo, bueno, no me escucharon nada. Quiero ver cómo queda este que tengo acá. Pero no sé si es mucho verde. Y después tengo este acá. Este lo tengo cortado desde el otro día. Esta crásula. Esta queda súper linda. Pero es mucha. Así que la vamos a achicar un poquito. A ver. Voy a buscarle la forma en que quede más linda. Tenía que cuelgue, pero hacia acá. Después le vamos a poner una piedra que resalte un poco los colores. Y estaría bueno algo acá atrás también. fight me hasta acá. Y ya está. Estoy muy contenta. Y ya llevamos la cámara. roads Yo voy a buscar la imagen. Voy先 a vamos buscar la cámara. Hay y la otra forma en que possession bien. Y ya que yo estoy regresando. Y ya nose, ya Dios. Y ya está. Y ya señores con la cámara. Eso te hacen que el color. Y ya está ahí. Y ya está bien. Y ya estábiendo. Y ya está bien. Bueno, acá traje algunos sedums más, me voy a llevar con esta palita para ponerlos, algunos están un poquito más richitos, por eso elegí justamente esos para que se pongan más lindos y se recuperen, porque yo sé que con la humedad del arreglo se van a poner mejor, entonces justamente por eso los elegí, estos los podemos apretar y meter bien adentro que no les pasa nada porque enseguida sacan raíz, y este lo vamos a poner acá, ven, así los hunden bien y ya, enseguida van a enraizar, ahí, como un puñadito, y acá tengo de este que es el maquinoi, vamos a ver dónde lo ponemos, vamos a mezclar algunos como por acá, y algunos por acá, esto ahora yo con las piedras lo termino de afirmar un poco, parece que está como en el aire, y está como en el aire, pero con las piedras lo terminamos de afirmar, y también una vez que vamos regando, el sustrato se va mojando y las plantas se van agarrando un poquito más, me parece que ya está, creo que va a quedar bien, y ahora vamos a colocarle las piedritas, bueno amigos, acá tengo unas piedritas blancas que le vamos a colocar, me parece que se van a ver súper lindas, en este arreglo, las vamos a ir poniendo poco a poco, de esta forma, afirmando bien las plantitas, sujetándolas bien, de todos lados, podemos ir limpiando si se nos mete alguna donde no queremos, esta es la forma en que se colocan las piedritas, para que todas las plantas queden sin estar en contacto con el sustrato, ahora les muestro terminado, así quedó este hermoso arreglo, espero que les guste tanto como a mí, ahora les voy a hacer una filmación un poquito más de cerca, solamente le agregué este pedacito de calancho de humilis, como para que le dé un detallecito de rojo atigrado ahí sobre la piedra, lo pulvericé solamente sobre los sedums, como para que los refresque un poco, los hidrate un poquito, porque están todas las plantas un poco deshidratadas, vamos a cuidar este cortecito que hicimos, de que no se moje, así que creo que la voy a resguardar de la lluvia, no voy a dejar que para mañana se moje, por las dudas que no se me vaya a pudrir ninguna planta, y bueno, las voy a regar en unos 4 días aproximadamente, como para darles tiempo también, también a esta Blueprints, que seque un poquito el cortese que tiene, donde le apliqué fungicida, y bueno, ya les voy a ir mostrando como se recuperan todas estas plantas, espero que les haya gustado este video, si les gustó, los invito a que me regalen muchos likes, que compartan y se suscriban, les dejo un beso grande y nos vemos en el próximo video, chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.